A continuación, la noticia de impacto, ya que algunos guatemaltecos reportaron haber observado extrañas luces en el cielo. Consultamos a algunos expertos y le va a sorprender lo que nos han dicho. Entre las seis y media y siete de la noche, algunos guatemaltecos observaron estas luces en el cielo. De acuerdo con los expertos, entre junio y julio, este fenómeno es normal al salir y ocultarse el sol. Sí, nos reportaron un fenómeno que era como que daba la apariencia de ser un meteoro o un cometa ocultándose en el occidente. Esto es normal cuando en la época en que acaba de pasar el solsticio. Recordemos que el 21 de junio fue el solsticio de verano. Esto es la época en donde hay más claridad en el día que el día normal ordinario. Entonces, el sol se oculta como hasta las siete de la noche. Eso da lugar a que los aviones que van pasando muy alto reflejen los rayos del sol que está muy bajo en el horizonte. Y uno lo vea desde abajo como que si fuera esta estela de condensación, la vea como que si fuera un cometa o como que si fuera un cohete o algo que va ahí en la atmósfera. Quizá algunos se alarmaron, otros solo se asombraron y no faltó quien quisiera guardar el momento con una fotografía. Hay gente que le ha tomado fotos, que lo ha videograbado, pero si fuera realmente un asteroide o un meteoro, no haría tiempo, ni siquiera para levantar la cámara, porque las velocidades de estos objetos son extremadamente rápidas. Entonces, ahí descartamos que sea un objeto meteórico, que sea un objeto asteroidal espacial. Así que no se alarme, entre los meses de junio y julio es común este tipo de avistamientos, porque comúnmente, como se dice, la luz del día en esta temporada dura más, según lo que concluye el experto. Con los primeros rayos del sol puede que lo observe en dirección al oriente y al finalizar la tarde...